bienvenidos a tu canal de todo colili antes que nada suscríbete para que no te pierdas lo último en noticias y tendencias del espectáculo revelan la verdad y es que parece ser que ángel aguilar podría estar embarazada es un fuerte humor que ahora circula alrededor de las redes sociales y de los medios de comunicación pues a través de su medio y red social ángela aguilar dio a dudar de que pudiera estar en barcelona y así lo comentaron sus usuarios pues comentan que en realidad ella podría estar embarazada y hasta podría decirse que espera gemelos sin hogar a dudas un humor que está muy fuerte alrededor de la farándula ángela aguilar hija de pepe aguilar que ha sido nominada también a los gramos latinos se encuentra muy contenta y feliz pues a través de sus redes sociales ella dijo que está muy feliz por esperar a este ser hermoso y por supuesto se tocaba la pancita para así decir que pudiera estar premiada sin lugar a dudas ángela aguilar ha tenido un gran talento y por supuesto ha sido premiada por varios premios y por supuesto hija de legítimo pepe aguilar que como lo conocemos en méxico ha sido uno de los cantantes más emblemáticos de música ranchera sin embargo ángela aguilar ahora pueden revelar la verdad que pudiera estar embarazada pero aún no muestran quién es el padre del supuesto hijo ahora las redes sociales se volvieron nocas porque dicen que está muy chiquita pues ella apenas cumplió 17 años hace unos días revelan que está muy chica y culpan a pepe aguilar que no cuidó a su hija tú crees que en realidad ella está embarazada o solamente son rumores que pusieron a través de las redes sociales pues a través de varios programas de televisión como el de pati chismoy o de primera mano han comentado que ángela si podría estar premiada para así dar a conocer la verdad de su supuesto hijo que ella está esperando ya que en realidad es muy pequeña pero comentan que ella si tiene y espera a su bebé y que incluso comentaron que tiene alrededor de cuatro meses de embarazo pepe aguilar no está muy contento con esta situación pero tiene que aceptar que pronto será bueno así no comentan en los medios de comunicación sólo tienes la última palabra en decidir si esto podría ser verdad podría estar premiada o son solo dimes y diretes ángela aguilar muestra panza y podría estar embarazada será la verdad o no los rumores cada vez están más fuertes que nunca y están por confirmar o negar la noticia sólo tú tienes la última palabra en ponernos tu opinión en la cajita de comentarios si esto es verdad o no te invito a que te suscribas a de todo con lily presionando la campanita recuerda que diario subimos la tenemos contenido exclusivo en tendencias y chismes para ti dale manita arriba y eso nos ayudaría a hacer más vídeos para ti pon tu comentario y por supuesto comparte el vídeo para que tus amigos también se enteren de lo último de noticias y chismes de la farándula yo soy lily que tengas un excelente día y te invitamos a nuestra nueva página de facebook de todo con lily donde también tenemos noticias en tendencia y sin censura lo que no viste en el vídeo y en el canal de todo con lily lo verás en nuestra página en facebook te invitamos y que tengas un excelente día te estás perdiendo de nuestra nueva página ya estamos en facebook con lo último en chismes y tendencias sólo para ti manuel jose agradece el apoyo y lo otorga en la placa de youtube por haber tenido más de 100 mil suscriptores también arturo peniche solicita el divorcio a su esposa gaby ortiz le estorbo como hombre y ya no le funcionó también lo último en noticias y chismes del espectáculo manuel jose no le hace caso a las amenazas de carmelo está loco mucho chisme en tu canal facebook de todo con lily momento exacto que gaby ortiz se encontró arturo peniche con su amante y y